¡Vamos! Que eso has vivido Un año más Que más nada Te has llorado Has amado Has creído Te has pasado También has sufrido Un año más Que se va Cuando se ha vivido ¡Vamos! 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 Un año más Que más nada Cuantos años Vamos Un año más Que más nada Cuando se ha vivido ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Adiós!